Damas y caballeros de esta es su herramienta el internet sean bienvenidos de nuevo a un video de la vida con charly y es que hoy nos vamos a una sorpresita con todos ustedes vamos a ir a merida vamos a ir a comer rico enseñarles el hotel y ya saben todas las opciones que tengamos para hacer en merida se las enseñamos y se las compartimos a todos ustedes como siempre muchas gracias y vámonos porque va a ser largo este video emocionante pues ya vamos llegando como están construyendo el tren maya nos tenemos que venir por la libre les recomiendo irse por allá son como 2 horas 40 más o menos pero aquí en merida pues hay mucho tránsito bueno ya para nosotros hay tránsito entonces ya estamos aquí en el hotel se los voy a enseñar súper rápido porque la verdad no tiene mucha ciencia la piscina está bonita se los enseño el final del vídeo vamos a comer es algo es a lo que vinimos chau 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 Ya terminamos de comer aquí en Chayamaya, si vienen a comer, van a comer en grande, sirven bastante bien, la verdad está delicioso, exquisito aquí, y pues estamos aquí con Amir que es el gerente en el restaurante, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, dos, una que nos va a hacer una invitación, les va a hacer una invitación a ustedes, y pues aquí está con nosotros Amir, pues nada más dinos por qué Chayamaya, de dónde viene Chayamaya. Bueno, tenemos que entender que la Chaya es un arbusto que se da de forma silvestre alrededor de todo Yucatán, y pues obviamente de ahí se toma el nombre de Chaya, porque es un arbusto, una hoja que está presente básicamente en la dieta del Yucateco todo el tiempo, y es un arbusto que crece de manera silvestre, el cual tú no decides si quieres cultivarlo o trabajar con él, simplemente que salió en los patios de todas las casas, y es algo que se toma todos los días de manera tradicional. Entonces, por eso de ahí viene el nombre de la Chayamaya, por el poder que tiene y las propiedades que tiene esta planta para nosotros los yucatecos. Ok, deliciosa la Chaya, el agua de lima con Chaya es una delicia, es una pinche delicia, la tienen que probar. Y bueno, Amir, dinos en dónde se encuentran ubicados para que te vengan a ver y vengan a comer aquí, que está delicioso. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Mérida y Yucatán, tenemos dos sucursales, la primera está en la calle 57 con 62, justo en la esquina, es un restaurante con vidrios a los costados, y la segunda que es donde estamos, está en la calle 55 con 60 y 62, frente al parque de Santa Lucía, emblemático parque, entonces aquí nos ubicamos las dos en el centro de la ciudad de Mérida. Perfecto, muchas gracias Amir, una chulada de verdad, está increíble, algo más que les quieras decir a todos nuestros amigos que nos siguen. Los esperamos y cuando gusten estamos para servirles. Perfecto Amir, muchísimas gracias y ya saben, la Chaya Playa, la Chaya Maya, aquí en Mérida, nos vemos en otro día más.